Buenas noches, quería tomar este momento hoy sábado que estamos tomando un poquito de descanso aquí en Casa Mayorga. Si ustedes no han escuchado de mí, mi nombre es Orlando Mayorga. Yo soy un agente de seguros que vendo seguros por el teléfono. Básicamente lo que yo hago es lo que le llaman en inglés life insurance o seguro de vida. O más detalladamente gastos finales. Básicamente protección fúnebre para gente de 50 a 85 años en todos los Estados Unidos. Y quería tomar esta oportunidad porque estaba leyendo un artículo recientemente de algo que de verdad me tomó la atención. Como ustedes saben, aquí en los Estados Unidos los hispanos son un grupo bien, bien poderoso en los Estados Unidos. Y la razón que lo digo es porque estaba leyendo este artículo y estaba hablando de que en el 2020 hay 62 millones de habitantes hispanos en los Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que el 52% de la población hispana, o perdón, el 52% de la población en los Estados Unidos son hispanos. ¿Y a qué viene esa esa información? Bueno, como ven este, en la industria de los seguros y yo lo que hacía es tocaba puertas. Empecé mi carrera en la industria del banco y después me metí a ser un agente de seguros. Y empecé mi carrera en Carolina del Norte. Y aprendí mucho del negocio y básicamente mi mercado era el mercado anglo, pero yo siempre quería aprender más de mi cultura, además de mi grupo, que es el grupo hispano, los hispanos. Porque muchos hispanos no ven la importancia de tener protección por si algo pasa cuando uno se muere. Permítanme aquí un momentito, que no he fumado cigarros, así que estoy tomando esta oportunidad para fumarme un tabaco nicaragüense. Liga privada de Drew States, bien rico. Yo quería tomar esta oportunidad para hablar de este tema, porque mucha gente no habla de este tema, del grupo hispano y básicamente la industria, cómo el mercado va a crecer, especialmente en estos tiempos de la pandemia, del COVID-19, el COVID-19, como dicen en español. Y hay muchos agentes ahora en este momento, ustedes que están viendo este video, que hablan español y están preocupados porque no pueden ir a tocar puertas. O si lo están haciendo, hay mucho, como les explico, mucha incertidumbre, ¿verdad? Porque déjenme decirle algo a ustedes que me están viendo. Si tú eres un agente ahorita, como yo lo era hace cuatro años tocando puerta, siendo un vendedor cara a cara, yo siempre pensaba que tiene que haber una manera mejor de hacer este negocio. Porque todo es virtual. Yo tengo clientes en Texas, en Wisconsin, Florida, California, Georgia, por todos los Estados Unidos. Y le hablo por teléfono y le hablo por conferencia virtual, por Zoom y ese tipo de tecnología. Así que quería invitar aquí a mi servidor, mi hermanazo. Él se llama Lauro. Y quería acá básicamente invitarlo para que pueda elaborar más en detalle lo que es el mercado hispano. Porque yo verdaderamente no he trabajado mucho en ese mercado, pero creo que este tema es bien importante para aquellos como ustedes que están haciendo este negocio y lo están haciendo en español. Así que si tú eres un agente bilingüe que habla español y habla inglés, tienes que escuchar esto porque esta historia es bien, es bien importante y bien este... Te va a tocar, te va a tocar en el pecho. Aquí lo vamos a traer aquí a mi hermanazo. Vamos a esperarle aquí un momentico. There he is. ¿Me escuchas, hermano? Sí, te escucho. Disculpa, que este es la única... Estoy fumándome un tabaco nicaragüense. No, no, pues bendiciones, hermano. Bueno, lo que quería... Todo bien, todo bien. Lo que quería hablar hoy es de... Estaba hablando aquí con los seguidores míos aquí de Facebook. Sobre el futuro de la industria de seguros, el futuro de gastos finales. Yo como agente que lo hago esto bilingüe, yo de verdad no tengo la experiencia en el mercado hispano como tú la tienes. Así que quería invitarte hoy para que charlemos sobre esto. Y básicamente, antes de empezar, puedes hablar un poco de cómo tú, Lauro Herrera, te metiste en este negocio que le llamamos Life Insurance o Seguro de Vida o como le llamamos el Niche Mark, el mercado niche de gastos finales. Para que todo el mundo sepa un poquito de tu historia. No, pues excelente. No, pues este año marca 17 años que se me introdujo al negocio de seguros, ¿no? Pero yo entré a esta industria por el hecho de una tragedia. Así que yo había perdido, mi papá murió. Y cuando él murió, pues... Wow. En ese momento nosotros teníamos un restaurante italiano y pues mi familia lo tuvo por muchos años. Así que cuando mi padre murió a la corta edad de 48 años, yo tenía 25 años, eran los socios, yo y él. Pues yo estaba en un momento de shock, no sabía ni qué hacer inclusive. Yo creo que por unos seis meses, después de que sepulté a mi padre, si no me convertí en un alcohólico, poco me faltó. Porque el trabajar en ese restaurante todos los días me afectó mucho. Así que yo tomé la decisión en ese tiempo de vender un negocio establecido con clientela. Pero yo ya había perdido mi pasión, ¿no? Por esa industria de lo que es la comida y el negocio de restaurante. Y parte porque mi mejor amigo se había fallecido. Entonces decidí yo vender el restaurante. Y lo vendí. En contra de la familia, tú sabes, mis tíos, mis seres queridos no estaban conformes con eso. Bueno, entonces vendí el restaurante y una vez me topé con un amigo que era cliente de nuestro restaurante, ¿no? Un amigo muy exitoso. Y yo recuerdo que este hombre, para la edad de 40 años, él ya se había retirado, ya no tenía que trabajar. Se había retirado de Charles Schwab, así que él hizo mucha plata y se retiró en el negocio de finanzas, ¿no? Así que eso, yo siempre sabía que él era exitoso. Entonces, para este tiempo que yo me había topado con él, yo no sabía qué quería hacer con mi vida. Andaba trabajando, matando ardillas de pesticida. Intenté construcción un poco con mis tíos. ¡Wow! Porque en realidad estaba un poco perdido, ¿no? No sabía ni qué hacer. ¡Claro! Sabía que quería hacer algo con mi vida. No quería hacer el restaurante. Así que por un tiempo estaba un poco perdido en ese aspecto. Y me topé con este amigo y me dice, ¿qué estás haciendo? Le dije, no, pues ando matando ardillas en el campo, haciendo pesticidas, ¿no? Pues él se sintió un poco mal por mí. Porque dijo, óyeme, tú tienes capacidad de correr un negocio. Yo he visto cómo hiciste tú con tu padre. Tenías un negocio exitoso. Buenísimo para vender seguros de vida. Ahí puedes empezar. Claro. Y yo tengo un amigo que te quiero presentar. Se llama Rick Altick. Y obviamente tú conoces a Rick Altick, que es el mero, mero de American Income. Pues Rick Altick y la agencia de él, pues mi amigo me introdujo con él. Me ayudaron a sacar mi licencia. Y así es como yo empecé mi carrera en el mundo de seguros. Y yo le doy gracias a Dios de que mi amigo en ese tiempo pensó en mí de esa forma y me recomendó, ¿no? Y así empezó todo lo demás. Poco después de ahí, pues empecé con gastos finales. Y pues yo siempre he sido un hombre de gastos finales. Siempre me he dedicado a eso. Guau, qué historia bien interesante porque yo sé que tú me has dicho esa historia, pero cada vez que me relatas tu relato, como dicen, tu camino, siempre me toca en el corazón porque perdiste a tu papá y prácticamente cambiaste tu vida por completo. Dejaste el negocio en los restaurantes. Y te metiste directamente en gastos finales que es fan o expense. Pero una cosa que quiero que hables más en detalle, que mucha gente no lo sabe, o no sé si lo saben, pero en California tú empezaste con una agencia que se llama Golden Memorial. Y corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero Golden Memorial es la agencia número uno en habla hispana que vende más seguros en los Estados Unidos que nadie, que en cualquier agencia. Bilingüe, por lo tanto. Cuéntame cómo tú empezaste con ellos y cuéntame de la trayectoria que tú tuviste con ellos porque tú fuiste uno de las personas que implementaste estrategias de mercadeo, de marketing, que prácticamente explotó esa agencia en los 2000 cuando empezaste. Cuenta un poco de esa historia porque creo que es importante. No, pues cuando yo se me introdujo la oportunidad de gastos finales, de la venta de gastos finales solamente, pues me gustó el concepto de poder vender en español. Y la agencia en ese momento tenían leads en español, tenían de televisión que apenas empezaban a desarrollar la agencia de Golden Memorial, aparte de direct mail. Entonces yo empecé a trabajar así. Yo empecé en el 2004 con Rick y cuatro o cinco meses después estaba con Golden. Y cuando empecé yo no pregunté preguntas. A mí me dieron mi entrenamiento, yo me dejé ir con todo lo que pude, no pregunté preguntas, nunca me quejaba. Yo sencillamente hice lo que se me pidió que hiciera y yo tuve éxito. Entonces con el tiempo, pasaron como dos años, ¿no? Y ya había alcanzado cierto éxito. Y era como el 2007, en enero de 2007. Yo noté que todos los leads que venían de español, de la televisión, se vendían más. Si agarraba diez leads en inglés, vendía tres a cuatro. Si agarraba diez en español, vendía de a ocho a nueve aplicaciones. Así que era obvio que los leads de español, el nivel de sierra era mucho más alto. Así que cuando yo vi eso, la primera pregunta era, ¿cómo podemos incrementar los leads que tenemos ahorita, no? ¿Cómo podemos incrementarlos? Y en ese tiempo, pues, estábamos en la televisión con Golden Memorial y quebrándonos la cabeza, ¿no? ¿Cómo podemos incrementar esos comerciales? Y en realidad ahí fue mi contribución para el crecimiento de Golden Memorial. Fue una combinación de crear un concepto de comerciales nuevos, ¿ok? Y eso es lo que hicimos. De mi bolsillo creamos los comerciales, los diseñamos. Fuimos a las estaciones de televisión con producción y todo. Y creamos el concepto. El primer comercial lo creamos con un presupuesto, yo diría, de unos cuatro mil dólares, ¿ok? Con un presupuesto de cuatro mil dólares que invertí, creamos un comercial de 60 segundos, muy, muy básico. Y dentro de esa comercial llevaba la canción Te vas, ángel mío. Y esa canción es muy, para todo mexicano, es una canción muy impactante. Realmente cuando uno va a un funeral y pudimos obtener los derechos para usarlo con Telemundo. Univision no podíamos usar esa canción, así que le cambiamos con un instrumental, ¿no? Con mariachi. En fin. Creé el comercial y todo el marketing, ¿no? No solamente para la tele, pero también mi mentalidad era, si las personas que hablan al comercial de televisión, cerramos más, pues ¿cómo puedo yo agarrar más leads? Y se nos prendió el foco y creamos un grupo de encuestadores, que el trabajo de ellos era tocar puertas todos los días, casa por casa, promoviendo una encuesta para entregar una cita después. ¿Por qué? Porque el mercado hispano compra seguros de vida. Y así empezamos. Entonces hice el comercial de televisión y fui con mi gerente, en ese tiempo era J.R. Y su papá de él es Ray Sr. Y yo le dije a J.R., le dije, mira, este comercial, yo tengo toda la fe que si lo ponemos al aire, vamos a agarrar más comerciales de televisión, más personas nos van a hablar y en torno vamos a vender más aplicaciones. En fin, le enseñé el comercial a J.R. en ese momento en la oficina. Se me quedó viendo y dice, wow, esto está impresionante, me gusta. Pero me dice, pero necesitamos convencer a mi papá, al señor Ray, el señor grande. Necesitamos convencerlo, el mero mero, necesitamos convencerlo a él de que, oye, va a poner este comercial al aire, nuestro nombre de compañía y pues es la imagen de la empresa, ¿no? Claro. Dicho y hecho, nos subimos en el coche, fuimos a ver a su papá. Llegamos a la oficina con todo el plan de marketing, con toda la estrategia y toda la oficina, nos subimos al centro de arriba, que tiene un centro de conferencias y ahí pusimos el comercial de televisión por primera vez. Ahí todos los ejecutivos de Golden Memorial, que es básicamente la familia Barragán y todos los que estaban en la oficina ese día, vieron el comercial. Cuando vieron el comercial, el señor Barragán dice, híjole, está súper emocional este comercial, está muy fuerte, no sé, me siento un poco inseguro de este comercial. Había como dos personas dentro de la oficina ese día que lloraron, ¿no? Al ver el comercial lloraron por la emoción, al ver el comercial, la canción. Y pues en ese momento yo les dije a Ray Sr., le dije, mira, esto va a funcionar, Ray. Si tú lo pones, yo pongo mi cheque en la línea. Y en ese tiempo mis regalías eran como de 12 mil o 13 mil dólares al mes. Y yo les dije, yo lo pongo todo en la línea. ¿Sabes qué? Yo también, si juego, yo también lo pongo sobre la línea. No hay problema, también sé perder. Y entiendo que en el negocio también hay cosas. Hay que rifarse, hay que rifarse. Claro. Y yo me sentía muy seguro de mí y el comercial porque conocía a mi gente, ¿no? Yo soy mexicano, michoacano, inmigrante. Así que yo sentía mi corazón que iba a funcionar. Pues te voy a decir, el primer día en televisión, imagínate, todo el mercado de California, Texas, Florida, Illinois, grandemente. Todos los comerciales en la tele, ¿no? Univisión, Telemundo, al igual que todos los mercados pequeños. El señor Barragán puso mi comercial a la igres. El primer día, ni las moscas se asomaron. Se arrimaron. Nadie, ¿no? Yo decía, híjole, esto va a ir terrible. Voy a perder mi cheque del mes, ¿no? Voy a perderlo por andar de hablador. Señor, el segundo día entraron 50, 75 llamadas y habíamos hecho lo mismo que estábamos haciendo con los comerciales que ya habían tenido. Bueno, pasaron como unos días y yo me estaba sintiendo un poco mal. Yo dije, quizás no va a funcionar, quizás no va a funcionar. Y me habla el director de Leeds, ¿no? Que hace las compras de tele y toda la cosa. Y me dice, ¿sabes qué? Ahora hablaron 500 personas. 500 personas en un día. Y en ese momento, en ese momento, esos comerciales empezaron a generar miles de llamadas todos los días en los mercados que estábamos. Y lo más impresionante es de que ahora teníamos miles de Leeds. Y cuando ese comercial fue así de exitoso, me dieron el privilegio de poder seguir generando los comerciales. Y generé como otros cuatro comerciales más que básicamente llevaron a Golden Memorial, donde estábamos como en 400, 500 mil dólares al mes. Y dentro de cuatro o cinco meses, estábamos a un millón de dólares al mes. Wow. Que esa era la meta del señor Ray. Su meta de él, en toda su carrera, era de llegar a ver un mes, un millón de dólares al mes. Y pues, tristemente, el mes que pudimos lograr esa meta, el señor Barragán falleció. Es lo triste. Pero pudimos lograr su meta que él siempre quiso en toda su carrera como agente. Y lo que sucedió después, como todos pueden ver el historial de Golden Memorial, crecimos, crecimos, explotaron los números. Explotaron. Y todo, el 50, 60% de esa explosión vino del mercado hispano. Así que, por esa razón es de que yo soy un fan del mercado hispano. Y ahora que nosotros estamos creciendo y desarrollándolo de la forma como lo estamos haciendo, pues, yo estoy sumamente emocionado, ¿no? Porque, por lo que nosotros ya hemos hecho en el pasado. ¡Guau! Antes de empezar este video, antes de invitarte acá en este video de Conmigo. Y, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo. Yo sé que sí, eres muy ocupado. No, no te preocupes, hermano, no te preocupes. ¿Tienes, eres bien ocupado? ¿Tienes a tus morritos allá? ¿Tienes un bebito chiquito? No, tranquilo, ahora estoy tranquilito. Mira, tomando mi jugo de vegetales, te lo recomiendo. Perfecto. Ponerte al tiro porque, ¿qué te ganas con hacer tanta plata si al final las arterias se están tapadas? Ese es mi... ¡Claro, claro! El diabetes está matando a todos, a todos está matando el diabetes, alta presión. Especialmente en nuestra cultura, en la cultura hispana. Olvídate, olvídate. Mexicanos, nicaragüenses, todo. Mira, yo voy a cumplir 43 años el mes que entra. Y cuando tenía 38, el doctor me dijo, mira, si tú no te pones las pilas y haces algo en tu vida, te garantizo que en los próximos 5 años vas a estar diabético. ¡Wow! Y pues sí, neta, que me asusté. Yo me asusté porque yo dije... Claro. Tú sabes, uno vende seguros, ¿no? Y se da cuenta de que el diabetes y la alta presión es una combinación muy delicada. Así que... Es mortal. Es bueno cuidarse uno. Y te mata. Claro, lo que yo estaba... Quería compartir contigo antes, los televidentes que están viendo, los agentes que están viendo por todos los Estados Unidos, es que yo personalmente nunca he tenido la experiencia que tú tuvieses de vender de verdad, vender 100% a la comunidad hispana. Y corrígeme si esto... Estaba yo leyendo un artículo. Pero, en California hay mucha gente hispana, ¿no? Correcto. Y yo creo... Como tú dijiste, ¿no? 60 millones de latino hablantes hay en este país. La mitad de esa población se encuentra en California y Texas. ¿Sabías eso? ¡Wow! La mitad. Así que si hay 60 y... Si hay 60 millones de hispanos ahorita en América, la mitad se encuentran en Texas y California. Es algo increíble. No, eso es bien interesante. Yo creo que... Este... No sé si fue el año pasado, pero Golden Memorial hizo por ahí unos casi 60 millones en producción, en ventas anuales. Así es, así es. Con la compañía que... Porque para que la gente también entienda, Golden Memorial es una agencia bilingüe, pero están en conjunto con Lincoln Heritage, que es la aseguradora primordial que asegura todas las pólizas, ¿verdad? Así es, es la aseguradora, claro. Ellos son la agencia que se encargan de entrenar, contratar, desarrollar el personal, y Lincoln es la aseguradora, ¿no? Que aporta cada póliza, claro. Tienen una exclusividad... Golden Memorial tiene una exclusividad con Lincoln en 16 estados para distribución de sus productos, así que es excelente, ¿no? Y Golden Memorial se ha ganado eso a puro trabajo. Trabajo no es fácil. Como dice el dicho, ¿no? Si fuera fácil, si fuera fácil, todos lo harían. Pero no es fácil. Ocupas el liderazgo, ocupas la actitud para lograrlo. Claro que sí. Y una cosa que es bien importante, que yo quiero que relates con todos los que estamos viendo esto, especialmente los agentes que venden este producto en la comunidad hispana, ¿por qué razón tú, teniendo todo el éxito que tuviste tocando puertas, teniendo los encuestadores, tú estabas ya, como dicen, ibas a explotar tú, principalmente como dueño de agencia y con el liderazgo que tú estabas involucrado con la familia Barragán y el señor Ray Sr. y el señor J.R. Barragán Jr. ¿por qué razón tú decidiste? Es decir, ¿sabes algo? Voy a buscar otra manera, porque tú vistes la visión de lo que está pasando ahora con la tecnología, con ventas virtuales, con Zoom, con ventas por el teléfono. ¿Por qué razón tú decidiste en ese mismo momento irte, como dicen, para otro lado y empezar otra nueva carrera, otra nueva niche, dentro de un niche? ¿Me explico? No, es excelente pregunta, Orlando. Mucha gente me ha preguntado eso, pero ponlo a pensar de esta forma, mira. Lincoln, ellos, ellos pierden muchísima plata en todo su marketing que tiene que ver con Direct Mail. Ellos pierden muchísima plata. ¿Ok? Así que en California, Texas, Illinois, la Florida, que eran mis estados, yo lo que estaba notando que el Direct Mail estaba costando caro. la respuesta en vez de un porciento ya era menos de un porciento. ¿Por qué razón? Porque yo no soy el único promoviendo gastos finales. Hay muchas más personas tratando de penetrar ese mercado. Exacto. Así que cuando todos están compitiendo en ese mercado, ¿qué va a suceder contigo? Pues el costo para adquirir una aplicación va a ser más alto y yo lo vi eso hace diez años y me tardé varios años, sinceramente, porque me tardé tres años para desarrollar el teléfono al momento que yo me sentí que pude dejar tocar puertas, pero era el Direct Mail muy caro, muy caro. ¡Wow! Yo tenía un arreglo con cada uno de mis agentes cuando yo le decía, ok, yo voy a hacer el Direct Mail para ti en español y sea como sea la respuesta, yo te lo voy a vender a 30 dólares. Así que si imagínate, a mí me tocaba una respuesta de menos de un por ciento, ¿qué pasaba? Entonces a mí me tocaba comerme, yo se lo dejaba a la gente en 30 dólares y ahora a mí me costó 75 dólares generar ese lead en Los Ángeles, California. Así que cada lead que yo le generaba a mi agente, yo estaba perdiendo dinero. y pues con el tiempo yo empecé a decirme, ¿sabes qué? Sí estoy haciendo muchas ventas, estamos tocando muchas puertas, estamos haciendo plata, pero oye, pero al final del día cuando voy a ver mi cuenta de banco, caray, no hay mucha plata allí. O está nivelada. O está en cero. Así que, ¿qué te ganas con los trofeos, con todas las palmaditas en la espalda, que la llamada a teléfono? ¿Qué te ganas si no hay plata en el banco? Los números se ven bien, te hablan, te felicitan, te invitan y todo, pero si la plata no hay, entonces allí yo me di cuenta. no hay fiesta. Exacto, entonces yo dije, tiene que haber otra forma de hacer esto. Entonces, ahí es donde yo vi la oportunidad de venderlo por teléfono y eso en The Run Pal de Senior Life me abrió ese apetito y ahí lo vi. ¿Cómo es de que se puede vender por teléfono en inglés y en español? Y cuando yo pude ver eso, entonces yo dije, ahora sí, ahora ya no tengo que preocuparme de condados, de fronteras estatales, ahora si yo quiero vender en 17 mercados en todo el país entero, puedo. Y cuando hice yo ese cambio, me dio más poder para comprar marketing, televisión. Antes yo pagaba 50 dólares por un comercial, no, un lead de televisión y cuando yo cambié el teléfono, abrí toda la nación con Senior Life, yo y Ron Pal, abrimos toda la nación en el 2014. Por un año le atoré ese compromiso yo. No te miento, había noches que no dormía porque yo estaba al frente de esa responsabilidad. Así que por un año estábamos en televisión con Senior Life todos los días por 12 meses y generamos miles de llamadas en ese año, déjame decirte, miles, miles de llamadas. Pero algo que yo quiero preguntarte que es bien importante porque hay muchos agentes que están viendo esto ahora y pueden decir, pero bueno, Lauro tenía mucha plata, él pudo hacer ese tipo de cambio y de como dicen, acomodarse a lo que es llamada de ventas en el teléfono. Pero algo que quiero que hables un poquito, tú como agente del field tocando puertas, ¿cómo fue la transición? Debe haber sido un poco dura porque tú veniste de una compañía que estabas, como dicen, escalando y después, como dicen, ser humilde. Fue brutal. Wow. ¿Cómo fue esa experiencia? Fue brutal por el hecho de que imagínate un mes, hoy este mes estoy ganando 125 mil dólares, el mes que entra hay cero que viene de esta empresa. ¿Por qué razón? Porque cuando uno parte camino con cualquier compañía de seguros, la cuenta de uno empieza a pagar para atrás a la aseguradora, todas las comisiones que nos dieron por adelantado. No hay problema. Entonces, yo se ve que iba a suceder eso, pero así que yo tenía que depender casi por ocho meses, yo tuve que depender en mis ahorros y para serte franco, tuve que correr el jardinero, el cocinero, corté el cable, tuve que hacer muchas cosas. Hablé con mis inversionistas, en ese tiempo tenía 12 millones de dólares en bienes de raíces y mis pagos mensuales de esos solamente eran como de 25 mil dólares, pero te voy a decir una cosa, mis inversionistas, ellos trabajaron conmigo, a ellos les gusta el negocio del seguro y entienden el concepto de regalías, pero no fue fácil, fue muy difícil, pero lo que sí te puedo decir de que en ese tiempo de transición el mejor vendedor que había en mi grupo, ¿sabes quién era? Yo mérito, yo era el mejor vendedor, porque yo necesitaba estar seguro de que cada mes mi familia tenía que comer, así que no fue fácil, no fue fácil, pero si uno no sacrifica y hasta hoy el sacrificio después va a llegar y para mí yo estoy muy contento que hace años yo tomé ese sacrificio porque hoy en día cuando, como por ejemplo este año que estamos esto de la pandemia, pues yo estoy con una sonrisa en mi cara porque en vez de afectarnos esto nos ha ayudado a nosotros a crecer como tú has visto. Esta semana hemos introducido nuestro sistema de trabajo con una agencia de 20 mil agentes, oye, para buen entendedor pocas palabras, así que es muy bonito lo que hemos hecho con la ayuda de Dios, créemelo, hemos llegado muy lejos. Claro que sí, quedan legras de arriba. Completamente y hay que ser siempre ser humildes porque hoy estamos bien, mañana quién sabe, pero cuando uno es humilde la gente lo ayuda a uno. A mí me ayudó mucha gente cuando yo pasé por mis problemas, cuando yo pasé por esa transición yo tuve mucha gente que todos que están viendo ahorita saben que es mi gente me ayudaron y de eso se trata, de ayudarse. Guau, bueno, para cerrar acá hoy porque yo sé que estás un poquito ocupadito, quiero cerrar con esto, ¿qué tú piensas que va a pasar o lo que va a pasar en el mercado hispano ya que estamos implementando videollamadas, ventas de teléfono? Porque mucha gente habla de que oh, vamos a hacer esto, vamos a penetrar ese mercado hispano, pero ¿cómo fuera mejor que fuera una compañía hispana que entiende el mercado, que entiende a la gente? ¿Dónde tú crees con la visión que tú has tenido, con la experiencia que tienes de 17 años de hacer este negocio? ¿Dónde tú crees que va a ir esta industria? Más allá del 2020 para arriba, ¿dónde crees que va a ir esta transición para el mundo? Porque mucha gente está allá, como dicen, se están acostumbrando que no, yo voy a hablar con la gente, no quiero que nadie venga a mi casa. ¿Qué es lo que tú piensas, tu opinión personal como agente de seguro, no como agente? Mira, yo te voy a ser franco, yo soy un agente de gastos finales, ¿ok? Ese es mi niche, gastos finales, pero el mercado hispano es un mercado lleno de oportunidades, no solamente para gastos finales, porque si tú ves el mercado y lo estudias, el promedio del hombre hispano es de mi edad, 42, 43 años, personas de mi edad, ¿sabes qué ocupan? Seguros de término, Index Universal Life, opciones de retiramiento, pero aparte de todo, el número uno es una póliza de gastos finales, así que yo pienso que la tecnología, muchos, como muchos este año han comprobado, han, han este, ¿cómo se dice? se han adaptado a estas nuevas circunstancias, han tenido que esforzarse a conocer Zoom, usar el teléfono, y muchos se han dado cuenta de que no es tan difícil como muchos se han pensado, inclusive, exacto, los estadísticas que han salido en las últimas semanas han mostrado que casi todas las empresas han salido completamente en shock, porque en vez de perder negocio han sido más productivos, imagínate, algo que nosotros por años hemos estado diciendo, inclusive yo lo he dicho, que esta forma de vender por teléfono virtual, no tienes que manejar, no tienes que salir de tu casa, no tienes que ir a barrios peligrosos, pero con esto de la pandemia como que puchó, ¿no?, a que la gente pues lo viera de otra forma, y ahora aquí estamos. empujó, como dicen, el cambio, empujó el cambio. Correcto, así que yo creo que ahorita esto fue como un toque de realidad para todos, de adaptarse a las tecnologías, y nosotros lo estamos viendo, no por el entrenamiento que estamos facilitando, pero yo creo que en el futuro todos los productos van a ser virtualmente, van a poder hacerlo, y las personas van a tener que ejercer ciertas nuevas capacidades, ¿no?, como hacer una llamada por videollamada, usar el teléfono, cómo escucharte por teléfono, tu tonalidad, tantas cosas, habilidades que se tienen que aprender con esta nueva forma de vender, así que yo creo que vamos a progresar en ese sentido. Lo que yo sí creo que va a pasar mucho más es la tecnología artificial como la que estamos usando ahorita, plataformas como la que tenemos con Ensure Me Now Direct, donde el cliente físicamente puede ingresar, comprar un seguro de gastos finales, o de término, y tener su póliza dentro de 24 horas, pónganse a pensar, ojo, porque yo creo que el futuro va en ese camino, y pues nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos acomodándonos para ese cambio que viene, porque viene, para estar preparados, viene, va a llegar el momento que todos vamos a tener nuestra propia plataforma de web, donde vamos a poder integrar directamente con nuestros clientes, con clientes nuevos, y ya lo estamos logrando, pero yo creo que la tecnología solamente va a seguir creciendo, ¿no? Y va a seguir creciendo, y avanzando. Es como lo que estamos haciendo ahora, mira, tú estás en California, yo estoy en la Florida, estamos hablando aquí, como que si estamos, como que si estoy ahí al lado tuyo. Así es. Pero, algo que quería, ya, y cierro con esto, bien importante, puedes hablar un poco, porque muchas agentes están viendo esto, y deben estar diciendo, ok, me gusta lo que estoy escuchando, suena súper buenísimo, ¿dónde puedo empezar? ¿Dónde están los leads? ¿Dónde está el equipo de ayuda? ¿Puedes hablar un poco más de lo que estamos implementando colectivamente con Easter Colombia? Ya que tú, como persona que vino de ese mercado hispano, Coco de Memorio, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí colectivamente para estar preparados para el futuro que tú estás hablando? ¿Puedes hablar de eso un poquito? Si tienes mucha molestia. No, no, ¿cómo crees? Muy sencillito, ok, tres cosas. Uno, tenemos los leads, que es lo más importante. Ahora no estamos solamente restringidos a un condado, un estado, ahora podemos serlo nacionalmente. Habemos 60 millones de hispanohablantes en este país que les gusta hacer negocio con personas en su propio idioma. 60 millones. Solamente Golden Memorial y un grupito muy pequeño de otros están atendiéndolo. Así que podemos, todo ese mercado, tenemos los leads. Eso es lo fácil. Agarrar los leads no es difícil, eso es fácil. Prendemos la televisión y sacamos miles de llamadas. Así de fácil. Si no me creen, hablen a Ron Powell que él puede darle una recomendación de mí. Es así de fácil. Claro. Pero, segundo, tenemos las contrataciones con las aseguradoras y yo casi nunca hablo de contratar, de contratos altos, pero los tenemos. nosotros ahorita tenemos la habilidad de ofrecer los contratos más altos disponibles en el mercado con las aseguradoras que son las más fáciles de hacer negocio en español. Pero más que nada, Orlando, tenemos el entrenamiento duplicable. y no es un entrenamiento de multinivel. Y para todos ustedes que son en multinivel, no se me ofendan, por favor. Todos aquí vendemos seguros, ya sea multinivel, nosotros lo hacemos con leads. Nosotros no hacemos ese método. Es de entrenar, capacitar a la gente y lo bueno es de que el sistema que tenemos podemos entrenar a una persona o a 20 mil personas al mismo tiempo y una vez y capacitarlos y darles un examen y en cuanto pasen el examen pueden empezar a tomar llamadas en español y no hay ningún problema. Así de sencillo. Aparte, nosotros todos los días vendemos, así que no hay cierre. Porque otra cosa de lo que sucede, como hemos hablado nosotros en el pasado, es de que muchos de los líderes que ves hoy en día son líderes que están construyendo, pero nadie quiere vender. Todos venden y en cuanto ya agarran un reconocimiento o dos, ya no quieren salir a vender o ya no quieren hacer eso y es una gran estupidez eso porque ¿cómo vas tú a armar una agencia si tú no sabes vender el producto que estás tratando de armar? Es una hipocresía eso. Así que nosotros nos enfocamos en capacitar, desarrollar y enseñar a la gente cómo hacerlo desde el principio y funciona. No contratamos a miles, pero podemos enseñar a miles. Eso sí te lo puedo decir. Wow. Bueno, hermanito, si te puedo dar un abrazo virtual. Como dicen en tu país de México, eres un chingón y te agradezco mucho por la oportunidad que tú me has dado a mí, a mi familia, a mí como agente y está lloviendo aquí en Florida así que me voy a tener que ya ir adentro, pero rapidito, ¿dónde las personas te pueden buscar? ¿De dónde te buscan? ¿YouTube, Facebook? ¿Dónde te pueden buscar para contactarte si quieren hablar contigo directamente de algo más privado? ¿Dónde te pueden buscar? No, pues fácil. Me llamo Lauro Herrera, nada más búsqueme YouTube. ¿Cuántos Lauros Herrera conocen ustedes? No creo que hay muchos. Yo solo conozco uno. ¿Uno? No hay muchos, créemelo. Lauro es un pueblito italiano en Italia, así que no hay muchos mexicanos. Ese es otro lag. ¿Cómo te pusieron, Lauro? Esa es otra historia. Claro, bueno, hermano, te quiero mucho. Bendiciones y gracias por tu tiempo. Así que hablamos pronto. Cuídate. Échale ganas. Bendiciones a Dios. Dale, igual. Chao. Bueno, ahí lo tienen, este, damas y caballeros, ese es el señor Lauro Herrera. Básicamente, ese es el, como dicen, él tiene la experiencia en el mercado hispano. Mi nombre es Orlando Mayorga, Orlando Martín Mayorga. La agencia que yo estoy, el liderazgo es Millennial Liberator. Y si tienen algunas preguntas, alguna incertidumbre, algunas cositas que le podemos ayudar sin ninguna pena, me pueden llamar, me pueden mandar un mensaje, cualquier cosita que podemos hacer es por ustedes. Aquí estamos y básicamente eso es lo que es. Así que cuídense mucho, bendiciones y latinos arriba. Dale. Dale. Gracias.